Señora Presidenta, en primer lugar, quiero agradecer el esfuerzo intelectual que hacen algunos colegas de la oposición por interpretar las consecuencias del sentido de nuestros votos. Pero les quiero, porque ha sido reiterado en sus intervenciones este tema, y la verdad que les quiero aclarar que tal vez ellos no hayan tenido experiencias felices con los frentes electorales, pero el peronismo nació la vida política institucional del país siendo frentista, siempre hemos formado frente de partes electorales. Y tener divergencias de criterio en determinados aspectos entre nosotros no significa el colapso, no significa ninguna ruptura expuesta, no hay que confundir lealtad con obsecuencia. Ojalá ustedes, alguno de ustedes, le hubiera podido advertir en su momento al Messi de las finanzas y al mejor equipo de los últimos 50 años, a qué nos iba a llevar este endeudamiento que no tiene otra característica que no sea la de la estafa económica más grande que tenemos que padecer a los argentinos. Ojalá, ojalá ustedes hayan puesto esos palos en la rueda en algún momento que nos imputan a nosotros poner ahora. No se preocupen por el frente de todos, no se preocupen por el gobierno. No solamente fuimos frentistas cuando nacimos a la historia política de este país, sino que nadie más que nosotros los peronistas y sobre todo el pueblo que nosotros los peronistas pretendemos representar padece las consecuencias de nuestros errores o de nuestras desuniones momentáneas. Después de los cuatro años de gobierno de Macri, pierdan cuidado que nunca más nos vamos a volver a confundir como para dejar campo orégano para que vuelvan quienes fueron sus líderes políticos. Antes de entrar en el tema que nos ocupa, también quiero aclarar que no estoy en absoluto de acuerdo con la senadora Giacoppo, por lo menos en cuanto a lo que respecta a la situación de Milagro Sala. Milagro Sala fue y sigue siendo una presa política. Fue el experimento, el primer experimento de Laufer en la República Argentina. El experimento de Laufer que lamentablemente continuó siendo un modus operandi de gran parte de la justicia federal para perseguir y encarcelar en lo posible a todo opositor. Milagro Sala, están combatidas por este gobierno, porque seguramente los hubiera molestado. Los hubiera molestado porque ella sí representa a los pobres y a los collas de la provincia de Jujuy, porque Milagro Sala y su organización hicieron por los pobres y por los collas de la provincia de Jujuy mucho más de lo que hicieron todos los gobiernos constitucionales juntos. Y entrando al tema que nos ocupa, señora Presidenta, la verdad que siento mucha tristeza, mucha angustia y mucha preocupación y mucha rabia también, porque es muy injusto que este gobierno que nosotros integramos, este gobierno peronista, tenga que estar buscando la solución de este engendro, de esta estafa, como decían otras senadoras preopinantes, que fue generada por Mauricio Macri y su equipo de gobierno. Hoy escuchamos en el transcurso de toda la jornada tratar de justificar las deudas públicas de todas las épocas, de todos los gobiernos. Pero a mí me interesa especialmente intervenir y alzar la voz y que quede constancia en acta de lo que quiero decir, porque esta no fue una deuda más. Si hubiese sido una deuda tomada dentro de los cánones normales, tal vez no estaríamos en este brete, no estaríamos en este laberinto sin salida. Si hubiera sido una deuda dentro de los cánones normales, no hubiese sido motivo de una denuncia penal como la que tuvo que llevar adelante el gobierno nacional. Realmente se trató de una estafa. Y se trató de una estafa porque el gobierno de Mauricio Macri fue el único gobierno desde 1983 hasta la fecha que recibió un país, un Estado, sin crisis institucional, sin crisis política, sin crisis económica y sin crisis social. Y sin embargo, desde la hora cero, desde el primer día de gobierno, de su gobierno, comenzaron a generar todas las condiciones para que llegue ese nefasto junio de 2018, donde nos presentaran a través de todos los medios de comunicación adictos esta toma de este préstamo avergonzante con el Fondo Monetario Internacional como la única salida. Cuando quienes tenemos experiencia histórica sabemos que no siempre, que nunca hay una sola salida. Pero sin embargo, esa fue la manera en que nos metieron y nos vendieron esta estafa que por años y años van a pagar generaciones de argentinos y argentinas. Y cuando hablo de estafa, hablo en tales términos, porque como dijeron otros senadores y senadoras preopinantes, el Fondo Monetario entregó, otorgó un préstamo de 45 mil millones de dólares a la Argentina, muy por encima de lo que sus estatutos le posibilitaban otorgar a nuestro país de acuerdo a la cuota parte que Argentina tiene dentro del Fondo Monetario Internacional. Porque no hace mucho tiempo, desde el Fondo Monetario Internacional y desde los voceros del expresidente Trump, han reconocido que fue un préstamo político, que el objetivo de este préstamo era lograr la reelección de Mauricio Macri, porque tenían acordadas 10 revisiones, de las cuales solo hicieron 3, y aún constatando que el dinero que habían otorgado lo estaban usando para fugar capitales, siguieron, continuaron haciendo desembolsos. Entonces, es como dijo la senadora Zapag, acá hubo connivencia, acá hubo una estafa premeditada, alevosa, y quienes hoy desde la oposición tratan de mostrarnos, digamos, con su intervención, con su amabilidad, que se agradece, estén en este recinto y acompañen, una tremenda responsabilidad, no hacen otra cosa, créanme, que hacerse cargo de lo que ellos generaron. Así que, con esto, como dice Residente en uno de sus últimos temas, los negocios son negocios, socio, en los negocios no hay amigos. El FMI, sus personeros, Mauricio Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, en esto fueron socios, y el pueblo argentino nunca fue amigo de estas instituciones, no por nada, los gobiernos de Perón, de Néstor y de Cristina, fueron los únicos gobiernos que no gobernaron condicionados por los ajustes, por las imposiciones del FMI. Para terminar, solo quiero decir que esta tristeza que hoy me embarga es porque tampoco creo en esto de que votando hoy este acuerdo, votando este proyecto, estemos salvando al pueblo argentino del default. Esto es prolongar la agonía. El default tarde o temprano lo vamos a sufrir sobre las espaldas de los que ya hoy están sufriendo muchísimo. Todos sabemos lo que son las imposiciones del Fondo Monetario, que no es otra cosa que tremendos ajustes, y el pueblo argentino no está en condiciones bajo ningún punto de vista de soportar ningún ajuste más. Así que ojalá, ojalá, y les juro a todos, que nadie más que yo quisiera equivocarse con estas apreciaciones. Ojalá, y si así es, si me equivoco, bueno, que Dios y la patria me lo demanden, pero si no me equivoco yo, y esto realmente se trató de la mayor estafa económica que sufrió la economía de la República Argentina, cuyas consecuencias las va a sufrir el pueblo ya tan sufriente de nuestro país, espero que Dios, la patria y una justicia que no sea la que hoy padecemos, se lo demande a los responsables. Muchísimas gracias. Gracias, senadora. Gracias. Gracias. Gracias.